...grabando 5, 4, 3, 2. ¿Qué tal amigos de Noticias 22 Digital? En esta ocasión quiero compartir con ustedes un par de libros que, aunque son de diferente época, de autores distintos, están vinculados por los personajes que retratan. Vamos a comenzar con la novedad, un libro de este 2018 titulado simplemente Now We All In, de la periodista Adriana Malvido, que es un tema que ella ha desarrollado a lo largo de los años desde que tuvo ese encuentro con este personaje al conocer la historia de vida de Carmen Mondragón, bautizada por el doctor Atle como Now We All In y se interesó muchísimo en ella. Ella venía de una buena familia, una familia acomodada, con una madre muy estricta y empezó a desarrollarse en las artes, en la escritura, le gustaba mucho la música y se convirtió en un personaje verdaderamente particular. Lo que hace Adriana aquí es retomar la figura de Now We All In y también valorizarla desde la actualidad. Lo que quiero decir con ello es lo siguiente, en algún momento se culpó que al envejecer Now We All In se había vuelto loca, que vivía sola con gatos, que se paseaba por ahí, por la Alameda, como si fuera una visión en donde se le culpaba por haber sido una mujer extrovertida y dueña de su cuerpo y de su sexualidad. Lo que nos dice Adriana es, no, no es cierto, no hay que quitarle esta mirada culpabilizadora. Ella nunca se volvió necesariamente una loca o quedó sola como un castigo, fue una decisión de su vida. Ella inspiró a grandes artistas, como por ejemplo al doctor Atle, que hace este, que es uno de los retratos maravillosos, con esos ojos luminosos que tenía ella. También está como parte del mural que se encuentra dentro del Generalito, este espacio en donde Diego Rivera hizo un mural al interior del antiguo Colegio de San Ilefonso, donde hoy se hacen los conciertos. Ella posó para diferentes fotógrafos importantes, como es el caso de Antonio Garduño, que le hace unos retratos maravillosos que en este momento se los voy a mostrar. Este es uno de ellos, este es tan solo uno de ellos. Pero también ella estuvo trabajando con Edward Weston. Edward Weston es el autor de la fotografía de la portada de este libro y como todos sabemos, estuvo vinculado con Tina Modotti de una manera profundamente íntima. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con Carmen Mondragón? Que se involucró con todos los artistas de la época, que al conocer a Gerardo Murillo, el doctor Atle, cambió todo, absolutamente todo, y se involucró y se puso de una manera profundamente, no solo involucrada, sino entregada a la actividad en torno al doctor Atle. Y eso me lleva a otro libro. Por este lado, para cerrar sobre el libro de Ariana Malvido, hay una cosa interesante, aunque no lo dice de manera clara, y si pensamos en el feminismo, en la historia del feminismo en México, no hay algún momento en específico en que se hable de las mujeres artistas de principios del siglo que tengan una presencia o una idea de lo que es el movimiento feminista, pero sí en términos de actitud, Nahu y Olin, junto, por ejemplo, con Frida Kahlo, definitivamente fueron las mujeres que establecieron un nuevo paradigma de su presencia en el ámbito artístico y cultural, que no eran personajes secundarios en absoluto, y que debemos de valorar más allá de etiquetas de qué forma se involucraron y decidieron sobre su actividad intelectual, su actividad artística y la forma de usar su cuerpo. Por eso es maravilloso valorar y acercarnos a este personaje, Nahu y Olin, y no se pierda en la exposición que está en el Munal. Eso me lleva ahora a este libro, que este libro ya tiene un par de años, se tardó en salir porque en realidad es el catálogo de una exposición que hubo en el Instituto Cabañas hace algunos años, hacia finales del año. De hecho, nosotros en Canal 22 lo grabamos, fue Irma Gallo quien tuvo el placer de conversar con el curador, que era Carlos Ashida, quien desafortunadamente murió de un cáncer fulminante. Esa fue su última exposición, en donde retoma este trabajo del doctor Atil. Bueno, en este libro que está publicado por el Ayuntamiento de Jalisco, por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, el Instituto Cultural Cabañas, entonces también el Conaculta y el INBA, se hace el catálogo de la exposición de aquel momento, se recuperan los textos de Carlos Ashida, pero también hay un trabajo muy interesante de un muy buen amigo, una persona a la que aprecio muchísimo, es profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas en la universidad, y es un gran, gran, gran divulgador de las investigaciones que desarrolla. Él se llama Peter Krieger, Les recomiendo muchísimo que se acercan a algunos otros títulos en donde él analiza los elementos fuego, aire, tierra, y su vínculo con el desarrollo urbano y la estética. En este caso, cuando está hablando del doctor Atil, rotación cósmica, hay un elemento que me llama muchísimo la atención y que lo dejo como una invitación para que se aproximen a este libro. ¿Qué es lo que ocurría en aquel instante en términos intelectuales? ¿Cuáles eran las ideas que se escuchaban en ese momento? Algunas de ellas era esa versión tamizada de la filosofía de Nietzsche. Recordemos que a la muerte de Nietzsche es su hermana la que tiene el control de los títulos y hay muchas cosas que ahora sabemos fueron manipuladas en ese entonces y que de alguna manera fueron utilizadas para sostener al régimen nazi. Hablando de la filosofía de Nietzsche y de la forma en la que asumió el doctor Atil como proponen los autores, este desarrollo corporal, esta caminata como la forma de encontrarse a sí mismo, este ascenso a la montaña como un enfrentamiento hacia las posibilidades del cuerpo para después de ello sentarse y hacer estos maravillosos paisajes de los volcanes que es parte de lo que tiene este libro. Aquí tenemos una foto bien bella de lo que hacía el doctor Atil porque subir a una montaña hoy no tiene nada que ver con cómo era entonces. Ahora hay chamarras y calzado y fibras especializadas para poder hacer los ascensos de las formas más cómodas y no, no era así entonces. Era a la antigüita, a pie, con la ropa que existía en ese momento que eran las fibras naturales, no las sintéticas que hoy son tan beneficiosas. Entonces, lo que proponen de alguna manera es de qué forma abrazaba la naturaleza en ese esfuerzo físico para entonces convertirse en una persona que solamente estaba frente a la naturaleza, como si esta naturaleza por primera vez se revelara ante los ojos de las personas. Es decir, lo que hacen los retratos o los paisajes del doctor Atil es revelar ese mundo en donde no hay presencia humana. Pareciera que está retratando exactamente como son las cosas antes de que lleguen los humanos. Esto es parte de la propuesta que se puede leer en este libro, catálogo, que es verdaderamente emocionante y que lo traigo a colación. No es una novedad, insisto, fue publicado el año pasado, aunque debió haber salido hace casi cuatro años, pero que lo vinculo con Nahui Olin, no solamente porque Gerardo Murillo, el doctor Atil, estuvo vinculado con ella emocionalmente, sino porque además fue uno de los grandes motivos pictóricos del doctor Atil. No es solo una inspiración, es parte de una visión artística. Ahí tienen ustedes a dos personajes fundamentales para entender la cultura mexicana de nuestro tiempo. Por un lado, este que es la novedad y este que también les recomiendo mucho, no se lo pierdan. Bueno, hasta acá los libros, un guiño. Shell Askilden, es lo que estoy leyendo ahora. Tampoco es una novedad, es un libro publicado a principios de este siglo. Es uno de los cuentistas noruegos importantes en lengua de trapo, esta editorial española. Y en Jus, Chesterton, temperamentos, retratos a otros artistas, escritores, incluso místicos. Bueno, eso es lo que estoy leyendo. Espero que en algún otro momento tenga posibilidad de compartir con ustedes apuntes sobre esto. Con esto me despido. Nos vemos pronto.